Estepona vivió un domingo diferente para una prueba que ha conseguido con esfuerzo y trabajo posicionarse como de las mejores en su categoría. XXI edición para una competición que reúne 20 kilómetros en bicicleta, 5 en carrera y 750 metros en natación, siendo esta última con la que arrancó el triatlón y teniendo como novedad el cambio de sentido, favoreciendo la corriente para el nadador. Una modificación ocasionada por el fuerte viento de levante que azotaba la costa. El triatleta que consiguió realizar el conjunto de las pruebas en el menor tiempo fue el madrileño José Hernández, quien aprovechó sus vacaciones en la zona para testear su marca de cara al Campeonato de España Olímpico Élite, al que se presentará el próximo 2 de septiembre. El campeón absoluto masculino pertenece al club vasco ANB Triathlon Team y necesitó una hora para completar el recorrido, arañando la ventaja del escaso minuto de diferencia con respecto al segundo Igor Bellido en la carrera a pie. El agua se me ha hecho durilla, he tirado fuerte y ando un poco pez y me ha costado un poco, pero bueno, luego en bici he tirado fuerte y he conseguido pillar a mi compañero Igor y luego ya no lo hemos jugado corriendo y he ganado, pero podría haber ganado él. Situación bien distinta en la clasificación general femenina en la que Yvonne Sánchez, vencedora absoluta, conseguía colocarse en primera posición en bicicleta y carrera a pie con respecto a la segunda, Rocío Molas, a quien lograba sacar dos minutos y medio de distancia en el tiempo total. Sánchez lleva nueve años como triatleta y forma parte del club de triatlón Diablillos de Madrid, aunque es natural de Vitoria. La vencedora disfrutó con el trazado, confesando la dureza de la prueba de ciclismo. La natación me ha gustado, había un poco de movimiento de olas y ha estado divertido. Luego la bici sí que ha sido bastante dura, sobre todo los repechos que había hasta el giro y la carrera a pie también durilla, algunas calles que tenían cuestas, pero bien, me ha gustado mucho. En total han sido 340 los triatletas inscritos, federados y no federados. Pablo Vázquez, presidente del club Estepona Triatlón, organizador junto con el ayuntamiento, agradecía la colaboración de las instituciones, voluntarios y triatletas para conseguir el éxito de la presente edición. Nos ha respetado tanto el mar, las medusas, que teníamos un poquillo ahí de recelo con el tema y la verdad que todo ha salido muy muy bien, ningún accidente en bicicleta, los corredores todos muy contentos y creo que ha sido de las últimas ediciones la que más pronto ha terminado. Así que eso, los participantes y los organizadores y voluntarios lo agradecen siempre. La competición finalizó con la entrega de premios a los ganadores, con la presencia de los participantes, los integrantes del club, así como las autoridades municipales representadas por el concejal de deportes Adrián Trujillo, quien destacó la prueba local. Es un referente turístico, ya no solo deportivo, aquí en el municipio de Estepona y en esta edición hemos hecho el récord de finalización, terminando cerca de una hora antes, gracias a todo el buen dispositivo que la organización ha puesto y también gracias a los medios que el ayuntamiento ha dispuesto aquí en esta prueba. La competición contó con el apoyo de Policía Local y Protección Civil. Cabe recordar que esta prueba está incluida dentro del circuito provincial de triatlón que organiza la Diputación Provincial de Málaga y cuenta con la colaboración de la Federación Andaluza. Gracias. 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 Gracias.